¿Y a él es celoso? Sí, pregúntenle a él, no sé. Mirá, te acompaña siempre. Yo siempre que estuve con vos o te entrevisteo, lo que fuere, siempre está con vos. Sí, siempre está conmigo. ¿Pero eso es porque sos celoso, Norberto? Norberto. Norberto. Se escapó, se escapó, se fue. Ahí está, ahí está. Norberto, vení un toque, Norberto. Vení, sentate, vení. Escucha, ¿sos celoso, Norberto? Muy. Tu mujer es una bomba, eso ya lo sabés. Pero te quiero decir, ¿qué te da celos? ¿Te da celos la gente que la va a ver? ¿La gente del medio? No, no, tenemos una lógica tampoco, digo muy exageradamente. No cerramos porque nos veremos. Claro, no, eso ni hablar. Partiendo de esa base, pero tampoco la exageración porque no me da motivos. Ah, ok. Pero ¿le has hecho algún planteo así de decirle vení, 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 vení? Esto que este muchacho que se te acercó. Y alguna vez habrá pasado seguramente. Alguna vez habrá pasado. No, porque te estaba por preguntar una de las rapiditas era si vos tenías levante con las mujeres. ¿Tenés levante con las mujeres? Mucho más que con los hombres. ¿Y eso molesta o te gusta eso? No, no, me molestaría si no gustara. Pero se le acerca una mujer, ¿te gusta? Sí, podría ser. Sí, claro, por ahí, por ahí vamos. No, porque estamos así haciendo un trabajo dormido para ver si podemos abrir un poquito este dúo y convertirlo en trío. Yo fui descubriendo que a él por ahí le empezó a gustar un poco cuando se me acercan, como te digo, muchas mujeres. Siempre digo que mi público son las mujeres. Y yo desde hace un tiempo se me acercan mucho las mujeres a decirme que les gusto y que... En serio, que les gusto. Más que los hombres no se me acercan a mí. ¿No? No. En Estados Unidos tenía mucho éxito casualmente. Con las mujeres. ¿En serio? Sí, sí, por la calle, sí. ¿Hay que ir a Estados Unidos? Me decían... You are my boss, you are my boss. ¡Ah, qué linda! ¡Me gritaba! You are my boss. ¡Qué linda! Sí, sí, sí. Bueno, está bueno. Bueno, a ver si la próxima vez que nos encontramos ya ampliaron un poco el panorama. Bueno, tomamos un cafecito. Dale, dale. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda, Norberto, gracias! Vamos a ver hasta qué sentir el carro de la...